El 24 de octubre, los sucecos están llamados a las urnas para elegir a su presidente. Cinco son los candidatos cuyos nombres figurarán en las papeletas, representando a otros tantos partidos. Ya podemos decir quién saldrá vencedor. Se trata del actual presidente Shavkat Mirzioyev, que subió al poder en 2016 tras unos comicios parecidos a estos. Los otros cuatro candidatos entre los que figura una mujer ejercen poco más de figurantes o comparsas en unas elecciones que no serán ni libres ni justas. Estos otros cuatro partidos políticos son, en cierta medida, formaciones progubernamentales que desempeñan el papel de una fachada democrática en un país en el que el autoritarismo todavía sigue presente. Sí existen formaciones opositoras en el país, pero que no han logrado presentarse a las elecciones. Esto se debe a que no pudieron recoger el aval de firmas necesario para registrarse como partido político en el Ministerio de Justicia. Esto es un requisito necesario para poder presentar a un candidato. Estas formaciones acusan a las autoridades de poner trabas legales y de actos de intimidación para evitar presentarse a las elecciones como así ha terminado siendo. La OSCE enviará una misión observadora a los comicios y han adelantado que se han producido avances importantes respecto a otras elecciones en el país, pero que todavía hay muchas áreas de mejora. Una de estas zonas es la exposición mediática de los candidatos. Mirziyayev, el actor presidente, copa los medios de comunicación, ya sea televisión, periódico, radio, etc. Mientras que los otros cuatro candidatos llevan a cabo una campaña electoral de muy bajo perfil y apenas figuran en los medios de comunicación. Dentro de unas semanas, Mirziyayev narra las elecciones. Queda por ver el porcentaje de voto. Probablemente erró el 90%, una cifra que casi alcanza en 2016. Con otros cinco años por delante, está por ver si Mirziyayev sigue con su agenda de reformas que, a tropicones y dando dos pasos adelante y un paso atrás, están modernizando el país y abriéndolo especialmente en la región y al mundo. Así que, aunque las elecciones no son ni libres ni justas y los resultados se conocen ante manos, no por ello no deja de ser un evento importante, no solo en Uzbekistán, sino en todo Asia Central. Gracias por ver el video.